Amigos aquí estamos de vuelta mi nombre es Robert Ospedales vamos a explicar algo interesante sobre la carga progresiva que hemos cambiado aquí y quiero hacerlo de una manera para que ustedes puedan entender mejor quien quiera hacer este tipo de entrenamiento que es el nucleus overload todos los días el mismo grupo muscular pero esto se puede aplicar a cualquier tipo de entrenamiento lo que yo estoy haciendo con ella que es la rest and pause en español podemos llamarlo de esta manera pausa y descanso y también estamos haciendo el progressive overload que en español es la carga progresiva pero la carga progresiva la estamos haciendo aumentando el peso y también aumentando las repeticiones les explico ella comenzó haciendo sentadillas con zancada en super series primero zancada y después sentadillas porque primero zancada y después sentadillas amigos se comienza con el músculo que o el ejercicio que el grupo muscular es más débil cuando digo el grupo muscular es más débil cuando ustedes van a hacer zancadas siempre van a dominar menos peso que haciendo sentadillas por eso se elige de primero y no de segundo el peor error que pueden hacer es ese hay gente que lo hace amigos pero no debería hacer y más si quieren mantener la misma carga en el peso ella ustedes están viendo que está haciendo zancada y después pasa a hacer sentadillas y no cambia el peso a eso me refiero pero ella comenzó haciendo 15 repeticiones por cada uno de los ejercicios zancada 15 repeticiones una pierna después 15 repeticiones en la segunda pierna y 15 repeticiones en sentadillas yo le recomendé contar en voz alta porque hay personas que se pierden la mayoría amigos la mayoría se pierden entonces me estuve allí percatando de ciertas cosas en las repeticiones de la zancada donde una pierna hizo más que en otra eso pasa por eso es que es mejor contar en voz alta para que no suceda ahora todos los días ella ha ido aumentando dos repeticiones en cada uno de los ejercicios que ustedes van a ver zancadas sentadillas elevaciones de cadera peso muerto con la pierna recta lo que nosotros llamamos allí porque ya no tiene la máquina en el gimnasio la apertura para los aductores lo que llamamos nosotros allí la parte lateral de lo que es el cuadriceps para que lo puedan entender quien no sepa que es aductores eso nace desde allí de la cadera hasta abajo hasta la rodilla y pantorrillas todo eso aumentando todos los días dos repeticiones ya cuando yo instintivamente me di cuenta que llevaba un número de repeticiones muy alta aproximadamente casi 30 dije yo ayer vamos a bajar las repeticiones y aumentar el peso y volver otra vez al ciclo de ir aumentando de esa manera se está haciendo amigos ahora cómo aplicamos nosotros la pausa y descanso como todos los días hay que subir dos repeticiones para estimular el cuerpo a crecer que hacemos si no puede ejemplo 15 repeticiones hoy mañana tiene que ser 17 pero cuando llegó a la número 15 no pudo más que tiene que hacer dejarla allí decir no pude más no ponerla descansar 10 segundos recoger otra vez la barra y hacer las dos repeticiones restantes así es que se hace todo esto para poder lograr los resultados que nosotros andamos buscando si ustedes siguen a diana en su cuenta de instagram que la vieron al principio se van a dar cuenta de algo bien interesante allí vamos a ir poniendo nosotros la foto de los progresos que ella vaya obteniendo cada semana ahora los progresos la fotografía lo estamos haciendo una vez a la semana ya hizo la primera comparación de la primera semana allí ustedes pueden ir a la cuenta de instagram de ella y van a observar lo que yo les acabo de decir ya a los 15 días van a conseguir también la comparación de la primera semana con la segunda semana que vendrían siendo los 15 días otra cosa bien importante también que les quiero decir a los 15 días ella va a comenzar a trabajar la parte superior dos ejercicios estratégicos espalda donde se involucre el agarre supino en polea porque ella evidentemente no puede hacer barra fija y press de banca o posiblemente hagamos flexiones de pecho o lagartija para que ustedes puedan entonces observar esa progresión que vamos a hacer allí bueno amigos espero que todo esto les haya dado una idea de qué es lo que vamos a hacer se despide como siempre robo los pedales paz y amor y y y y